Cristo Jesús, eres mi plenitud 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Cristo Jesús, eres mi plenitud Señor Mi plenitud Mi plenitud Mi plenitud Mi plenitud Mi plenitud Mi plenitud Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Una iglesia enamorada, explota y plenitud Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Fuera de ti, nada deseo Fuera de ti, nada deseo Corazón desapasionado Corazón desapasionado Amén 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 Gracias.